Ok, clase. Aquí tengo varios materiales diferentes. Tenemos algodón, tenemos lápices de madera, tenemos varias cosas hechas de materiales diferentes. Y lo que vamos a hacer, vamos a organizar, categorizar cada materiales juntos. Entonces, voy a organizar los algodones. Son hechos de algodón. Es un material diferente. Los voy a poner en grupito, categorizar por algodón. Luego, metal. Tengo metal aquí. El metal lo voy a poner aquí y vamos a categorizar todas las cosas de metales juntas. Esto, creo que sí, que es metal. Lo voy a poner con metal. Estos también son metales. Los voy a poner con metal. A ver, ¿qué más? Pues, los botones, estos botones, creo que son plástico. Entonces, todo lo que es plástico lo voy a poner aquí, juntito, plástico. Ponemos todos los botones que son de plásticos juntos. ¿Qué más es plástico? Creo que los marcadores son hechos de plástico también. Entonces, los marcadores los voy a poner con los botones porque están hechos del mismo material. So, what we're doing here, we're grouping things by materials. So, el algodón, the cotton, el metal, the metal, y luego el plástico, plastic. And we're putting them together. We're all categorizing. Luego tenemos la madera, the wood. El lápiz es de madera. So, let's put all the wood together. Todos los lápices de madera juntos. Finalmente, tenemos vidrio. Están hechos de vidrio. Vamos a agruparlo aquí juntito, el vidrio. A ver, ¿qué más tengo aquí? Estos son hechos de cera. Entonces, los voy a poner juntitos porque son de los mismos materiales. Son de diferentes colores. They're different colors, but they're made of wax, de cera. Entonces, los voy a poner juntitos. Y así están organizando. Han organizado, categorizado. So, we have wax, cera, madera, wood, plástico. Plástico, plástico. Metal, metal. Y algodón, que está aquí juntito, solito. Mira cómo están bien organizadas las cosas. Por materiales. Gracias.